Battle Toad tiene la reputación de ser uno de los juegos más difíciles, si no es que es el más difícil de todos. La acción era rápida, la perspectiva cambiaba en muchas ocasiones y la pantalla se llenaba con frecuencia de enemigos. En general el juego era muy difícil, pero ¿por qué? Pues esto sería debido a que en 1991 Nintendo estaba perdiendo dinero con el alquiler de juegos. En promedio el alquiler de videojuegos costaba alrededor de 5 a 6 dólares, y se te permitía tener el juego de 3 a 5 días. Los juegos de antes no eran tan largos, así que un jugador con habilidad podía terminar un juego dentro de ese tiempo. Los fabricantes de videojuegos que cobraban entre 40 y 60 dólares para tener un cartucho NES se dieron cuenta de esto, ya que los jugadores expertos podían terminar sus juegos sin necesidad de comprarlos. Como respuesta directa, hubo un aumento repentino en la dificultad de los juegos de Nintendo NES en 1991. Así, si a los jugadores les costaba más tiempo avanzar, no les quedaba de otra que comprar el título para poder terminarlo.